...estamos trabajando desde mediados de septiembre más o menos hasta el día de hoy. Así que les pido un fuerte aplauso para todos los chiquillos que están atrás. La mayoría, instructores desde hace poquito tiempo. Están con su primer evento, esta es la primera vez que se presentan en este escenario como instructores. Así que con todo el power, con todo el ánimo, así que dos minutos más. Comenzamos con esta masterclass, con William Flores, un tremendo invitado, un presentador internacional de SUFA. Así que dos minutos más y comenzamos. Así que fuerte aplauso para ustedes y prepárense, prepárense, prepárense. Así que dos minutos más, comenzamos. Música DJ, súper volumen. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a todos ellos, vamos a presentarlos rápidamente en la que nos hallamos, ¿ok? El nombre y la don de Uri, de Valentina. Félix, vengo desde Concepción y Andalucía de Medellín. Y sí, para la verdad, ¿qué es lo que se encuentra con todos ellos? El nombre y la don de Uri, de Valentina. Los aplausos van a un segundo, son muchos de ellos. Hola, soy chiquita. Soy Margarita, soy Margarita. Los aplausos van a un segundo, son muchos de ellos. Hola, soy chiquita. Un segundo, ¿eh? Soy Margarita, soy Margarita. Soy Margarita, soy Margarita. Soy Margarita. Hola, soy chiquita. Aquí viene Margarita. Nasa Margarita. Hola, soy Margarita. Hola, José Carlos. Nacido en Alemania, pero desde los ocho años, vengo acá en Margarita. Hola, soy Margarita. Hola, soy Margarita. ¿Y la mamá favorosa? Gracias Sylvia. ¡Cantan! 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 ¿Seguimos? ¡Adiós! ¡Hola, soy López! ¡Falmón, soy López! ¡Ay, que no se la lleve! ¡Soy López! ¡Aquí a la López! ¡Oro, señor López! ¡Un aplauso para Julián Flores! Chiquillos, un minuto solamente para Julián Así, por tanto, vamos a placer día de hoy